Noticias, el edificio administrativo del condado Orange acogió ya líderes y funcionarios de la comunidad hispana con el fin de respaldar el tercer seminario de la orientación en contra de la violencia doméstica que se llevará a cabo el primero de noviembre por medio de la organización Vida en Tus Manos. Su fundadora explicó la razón de esta misión. Vida en Tus Manos y el programa Mujer Segura surgió pues una, yo digo, una iniciativa que papá Dios me puso en el corazón soy sobreviviente de violencia doméstica y pues al llegar esto a mi vida, que tocó mi vida pues fuertemente y me afectó muchísimo tuve que escapar por mi vida pero al llegar aquí es como una nueva oportunidad. En el año 2007 en el condado de Orange nada más hubo 20 mil casos reportados de violencia doméstica todavía no tenemos, entendemos que los números en términos de no reportados todavía son más grandes y en el caso de la mujer hispana todavía es más deprimente porque nosotros tenemos la mujer hispana indocumentada que no reporta esos casos con miedo a ser deportada. Telemundo Orlando también respalda esta iniciativa que se llevará a cabo el sábado primero de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Sinios Renaissance Center. Para mayor información puede llamar al 407-414-2473.